¡Sale un palito! ¡Sale un palito! ¡Ah! Fick du bollen Balli! ¡Den var skickligt! ¡Den tar vi den! ¡Ja! ¡Den var jag också! ¡Vad ålder känns Rex! Now you know how it feels Rex, to be teased. ¡Vad ålder! ¡Ja, det är kul att komma hit, Ballio! Ha 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 ha! Ah, da se guardeo por la hexa. ¿Cuánto tiempo se quedó en el piso? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo se quedó en el piso? Oh, no, 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 no. Morning gymnastics. Exercise. ¡Suscríbete al canal! Did he go away with the ball? It's your toys. You don't want to share. Oh, here comes the ball. Wee! Next, pull it. It smells baloo. The ball. Ah, here comes the ball. Ah... ¡Suscríbete!